¡Suscríbete al canal! ¡Ahí estáis! Y ahora salimos de verdad, ¿eh? Venga, F ¡Oído! ¡Oído! Venga, F Con el izquierdo para adelante Ahí, con el izquierdo para adelante Así Andando, andando Dime Vamos a ver Vamos a ver El tercero ¡Gracias! ¡Buenita! ¡Gracias! ¡Buenita! ¡Buenita! Dime ¡Hassi! ¡Buenita! ¡Buenita! No, no, que ya estoy. Mira, la calle está al lado, Esperanza de Triana. Vámonos, mi gente buena, tontate hombre ahí. Mierda durante un poco. Vámonos, mi gente buena. Bueno. Considerado aquí. Esperamos un poquito para acá, Matías. ¿Tienes de noire y no lie? ¡Adi, Matías! No se va a apagar, no es mi gente que se ha caído ahora. Ahí, no se va a apagar. La primera, la segunda. La izquierda, un poquito más. Bueno, bueno, bueno. Andando. Bueno, bueno, bueno. Poco a poco la trasera Siempre andando de pie Siempre andando Siempre andando Poco a poco Vete llamando a la derecha, a la izquierda y a la derecha Dos sancos por igual Poco a poco la trasera Poco a poco Bien, Carlito, bien Corazón mío, ahí ¿Usted duerme ahí, hijo? Poco a poco tuya, Carlos Poco a poco Poco a poco Bueno, bueno, bueno Poco a poco Bueno, 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 bueno Poco a poco Bueno, pararse ahí Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno ¡Gracias! 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 Mira, mira, qué bonito, eh. Mira, mira el Miguel, mira el Miguel, mira el Miguel. ¿Otra vez? Ahora que pase. Parisa de control. Mira, qué bonito con los dos pies. Vamos a parear. Oído. Abajo con el. Vamos, vamos. 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 Oído. Oído, no quitarse el pan. Oído. Venemos. Vamos. Vamos. Vale, vale, vale. Seguimos, seguimos. Vamos a la cintura. Saliendo de menos a más. Vamos. Ahí. Seguimos con la cintura. Seguimos con la cintura. ¿No se ha escuchado, no? Vale, vale. Espérate después. Vale, vale. Ahora llama. Vamos. Vamos. Tranquilo. Así, así nada más. Vamos a correrle ya mucho más. Vamos a correrle mucho más allá. Más reposada la la mesa. Oído. Más reposada la mesía. Ahí. Más reposada. No piensa la culpa. 48. Siempre andándolo, siempre izquierdo en el fondo. Siempre andando, ¿eh? Un poquito más. Tranquilo, tranquilo. No, no, no. Oído, oído, oído. Es que nos vamos a equivocar. Mira, un poquito para atrás. Cortito, ¿eh? No hay o qué. Vamos. Por aquí. Vamos. Medio pie, ven, más. Vamos. Vamos. Quieto, aquí ya. Vamos. Oído, sitio. Vamos, quiesce. Vamos, quiesce. Vamos, quiesce. Vamos, quiesce. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quieto aquí! ¡Bien! ¡No sé, bien! ¡Y otros tres! ¡Míralo! ¡Quieto aquí! ¡Para atrás por un poquito! ¡No! ¡Claro que sí! ¡Hasta el tren de la calle para atrás! ¡Corre! ¡Sí, corre! ¡Quieto aquí! ¡De frente! ¡De frente de Peralmar! ¡Vamos! 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 ¡Hemparma! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Quieto aquí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Andando! ¡Andando! ¡Vámonos! Bueno, pararse ahí, los sancos por equipo. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien.